Tina Veira, 17 años, juvenil. Magdalena Godoy, 17 años, juvenil. Julieta Serra, 17 años, juvenil. Victoria Pareja, 18, mayor. ¡Ah! ¡Somos! Bueno, chicas, un partido que al principio resultó difícil, pero se perdió, pero de últimas lograron aumentar un poquito la diferencia. Sí, la verdad que yo estoy muy contenta con el resultado, porque éramos, este año se empezó a armar recién el equipo de mayores y las juveniles nos ayudan a compensar un poco, porque hay muchas que empezamos de chiquitas jugando, pero otras que recién empiezan y no tienen mucho la base, pero estoy contenta porque hasta las que recién empezaron jugamos muy bien y a pesar de que el primer tiempo lo regalamos, por decirlo de una forma, en el segundo la peleamos porque nos pudimos armar bien y entendernos entre nosotras. ¿Se sintieron los nervios desde los primeros momentos? Sí, además el primer partido del año, o sea, el debut de la liga, y bueno, estamos, como ya dijo, armando el equipo, así que bueno, contentos por haberme sentado. ¿Y ahora lo que viene? Vamos a seguir predilejando para poder hablar los próximos partidos. Bueno, muchísimas gracias, chicas. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!